Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo se crean las máscaras de capa en Photoshop. Les voy a mostrar tres formas principales que son las que más uso y son de la siguiente manera. Acá tenemos una imagen que como podés ver está como puesta como fondo y tiene un candadito. No sé qué Photoshop tengas pero posiblemente tengas que desbloquear este candadito, te muestro rápidamente. En mi Photoshop con un clic acá encima del candadito se va, si no, arrastras el candadito hasta el cesto de basura y también se va. Cualquiera de las dos formas puede ser viable. Bueno, muy bien. Te voy a mostrar estas tres formas. Podés crear una máscara de capa haciendo clic acá abajo a la derecha este ícono que es como una especie de lavandera de Japón. Si haces clic solamente inserta una máscara de capa blanca que en realidad está revelando o mejor dicho dejando pasar la imagen que está acá. Si yo ahora toco control Z, ahí está, pero toco la tecla alt y clic acá en este mismo ícono, lo que se genera es una máscara pero invertida. Ahora es color negro. Entonces está sellando y no deja ver nada de la imagen que está acá. Así que tranquilamente yo podría pintar con color blanco de frente acá. Opacidad 100, flujo 100, ahí está, empiezo a pintar y ahí puedo componer la imagen de vuelta. Ahora, para eliminar esta máscara de capa es importante que lo hagas de la siguiente forma. Mantengas la tecla alt y hagas clic en el ícono del cesto de basura. Eso sí, fíjate bien de estar seleccionando lo que es la máscara, no la imagen. Son dos selecciones distintas. Ahí te das cuenta en el recuadrito blanco que está ahí. Haces con la tecla alt y clic en el cesto de basura y se va. Y si no es la otra forma, arrastrás la misma máscara esta con la tecla alt también hasta el cesto de basura y ahí se elimina. Si no es la otra forma también es, para que vuelva ahí, clic derecho acá y pones donde dice, acá sobre la máscara. Ahí está, eliminar máscara de capa. Sobre el ícono de máscara, eliminar máscara de capa y ahí se elimina. Esto es importante porque si no, mira lo que pasa. Si vos tenés algo pintado así y eliminás directamente esto sin tocar la tecla alt, se aplica directamente el recorte a la imagen y perdés la forma de volver a reconstruirla constantemente, que es la función exacta de la máscara. Esas son las dos formas y hay una tercera más que en realidad es la idea, no la ideal, es la ruta original que es acá en capa. Fíjate que dice máscara de capa y acá tenés las opciones. No solamente tenés descubrir y ocultar, que era como la que yo te mostré también, sino también las opciones, por ejemplo, de transparencia y otras más también, como habilitar, desenlazar, aplicar, eliminar la máscara, así, lo que yo te decía antes. Ahí tenemos la máscara aplicada y en máscara de capa otra vez podemos desenlazar, que es decir, sacarle este ganchito de acá. O deshabilitar también, que la cancela momentáneamente o la elimina o inclusive la aplica. Son los mismos comandos, pero directamente desde este panel. Yo lo que te mostré era de una forma mucho más rápida al principio, eliminándola directamente desde acá. Ahí la elimino y listo, vuelve todo a la normalidad. Te invito a ver el tutorial completo de las máscaras de capa, donde además te enseño a hacer este montaje de la cara invertida que tengo en el canal. Así que bueno, con esto vas a poder mostrar un poco las habilidades photoshopperas que usamos acá los galácticos del Photoshop. Y bueno, este tutorial es el más 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 completo de máscaras. Está súper súper completo, así que te invito a verlo ya en la nada. Bueno amigos, espero que se suscriban, les des like, compartan. Esto a alguien le va a servir. La herramienta de máscara es la más importante que tiene Photoshop, así que espero que aprendas a usarla muy muy bien. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Chau!